¡Buenos días con alegría! Bienvenidos al nuevo Vlogmas, hoy es el último Vlogmas que vais a ver aquí en Estados Unidos con nosotros de este año Porque nos vamos mañana, así que ya mañana si el universo quiere pues os subiremos el vídeo del viaje Y la llegada a España y el reencuentro con la familia Así que bueno, hoy os vamos a poner un poquito en situación, yo me estoy terminando de preparar mi cafecito Voy a poner aquí porque voy a echar la leche Me voy a, con mi monchito, con mi aerochino Es una fantasía poderme tomar el café calentito y espumoso Y me voy a poner a editar Me voy a poner a editar porque hoy se nos ha pegado bien las sábanas O sea, bien digo que son ahora mismo las 11 y 20, ¿vale? Nos hemos despertado como a las 10 y algo Y tenemos mil cosas que hacer Pero mil, pero mil O sea, no hemos, o sea, ¿cómo os explico? Que yo no sé en nuestra mente cómo pensamos hacer todo Pero bueno, no hemos hecho maletas Tenemos que quitar la decoración navideña Yo me tengo que lavar el pelo, o sea, tenemos que hacer varias cositas Y dejar todo preparado Los vídeos, esto, lo otro, patapum, cataquín, quiticón En fin, un poquito de estrés Pero bueno Ya, y tenemos que ir al Walmart a comprar cositas Porque yo le quiero llevar a Miguel El pan de aquí El pan, porque Digo, te voy a llevar Te voy a llevar el pan y alguna cosita que encuentre así Que me entre la melota, claro Porque está tanta gente Para Para que hagas un vídeo Probando El pan de El pan de canela Y alguna cosita así más que encuentre Y Tenemos que cogerle cositas a nuestros padres también de allí Bueno, pues como vamos Realmente con la maleta medio vacía de ropa y cosas Pues aprovecharemos para llevarles cositas para De aquí Del súper No sé Hasta qué punto volvemos llevarnos Pero bueno, pues eso lo sabe Entonces Bueno, pues eso Ese es el plan Ese es nuestro plan Y mañana El avión sale a las 3 O sea Que tampoco sale muy temprano Por lo que tenemos también la mañana Que igual pienso Que igual me peino yo por la mañana Mañana Por la mañana Si dejo todo hecho A las 12 hay que salir No sé Pues entonces no Ya veré Sí, pues sí 12 un poquito antes Porque tampoco Entonces no Entonces me peino esta noche Porque tampoco me quiero pegar mañana El madrugón del siglo ¿Sabes? Prefiero descansar Porque si no Vamos a llevar reventado ¿Me entiendes? Y ya vas con el cansancio acumulado Así que bueno Bueno, vamos viendo Francisquito Buenos días Yo tengo No sé si se me nota Pero tengo el labio azul Porque ayer por la noche Me comí Un Candy cane Azul Y me está frotando Y no se me ha quitado Digo, mira ¿Sabes qué? ¿Qué tal? Aquí el Juliáncito Como está de vacaciones Cuando se levanta Ya hay que estar jugándolo Sí Desde que te levantas Desde que te levantas Sin desayunar Nada Juliáncito es así Es así Pues nada Ya me tengo mi café hecho Me voy para la Para el ordenador Y Nada Vamos a editar Y a preparar todo Para Que Tengáis vídeos Mañana Que es Viernes ¿No? Mañana es viernes Entonces bueno Va ahí bien Muy bien Porque No sé Bueno Os habré avisado Por Instagram Si algún día No os he podido subir vídeo Pero yo creo que sí 3D está en algún lado Ah, mírala Vamos a ver Señorita Vamos a ver En el vestidor Oye Juanchito no ha limpiado Maldita sea Vamos a ver Señorita Señorita Que Chicos Vamos a Yo me Ya he editado Y me voy a poner A Eh Hacer La normalita Mi madre va a me dar Tiene todo súper organizado Dice Mira aquí tenéis Ropa invierno Eh No sé qué Zapatos Patatas No os traigáis nada Porque tenéis de todo Pijamas Todo Allí Así que El Aya Es la que El Aya y William Que son los que menos Ropa tenían allí Es lo que más se van a llevar Bueno Porque no tiene nada Bueno William nada Directamente nada Entonces Un par de vaqueros Que se puede llevar Un par de chándale Sí Pero bueno que eso Sí Porque la va a ir puesto 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 Andalú 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 Ahí llegamos Esta gente Estuvimos Todos a cen Hablando de comida Y nosotros También Nosotras también Porque estuvimos cenando En mesas separadas Porque no encabillamos Todos Ah es que no hemos dicho Pero estuvimos Con todos nuestros amigos Con Mónica Pablo Angeli Wilson La hermana de Pablo Que había venido Y la madre Estuvimos todos allí comiendo Y fuimos a lo de las alitas Y entonces no cabíamos Todos en la misma mesa Nos pusieron de mesas separadas Y nosotros Bueno Hablando de la comida colombiana Madre mía Los guisos No sé qué Yo mirando en internet Digo madre mía Como de comida más internacional Porque salgo Pablo Una lista de los mejores países En gastronomía Sí o qué Y al final terminamos hablando De comida típica española Que les dije Porque les dije Pablo Es que la tortilla Y digo bueno La tortilla Es lo que todo el mundo habla Pero es que España Tiene una variedad Estrónica y expresión Y ya estuve contando Esto Pues nosotros Hemos quedado Bueno Hemos quedado nosotras Que ahora A la vuelta de España Nos van a hacer comida colombiana Típica Tipication Sí ¿No? Sí ¿Van a hacer o no? No, no Van a hacer Van a hacer Como decía Mónica Que había un sitio Que hacía Un cochinillo Relleno No sé No sé Y acabo de dejar A Tyler en su casa Y él hay un drama Con las line más hartas Que esto Que lo otro Digo ¿En serio? ¿En serio? Digo No me lo puedo creer Aquí está la drama queen Ah, muy bien ¿Eso qué es? A la sudadera Una de las sudaderas La abierta mejor Para camino Siempre sudaderita Así abierta Mejor Bueno, te puedes poner Lo que quieras En verdad Una camisa Y el pantalón ¿Por qué no te pones Un conjunto? El conjunto Por ejemplo De home No ¿Sabéis por qué? ¿No? Porque es de Tyler ¿No? Maldita Chiquilla Pero O sea No me lo puedo No Es que Es que no puede ser Pobrecita ¿Estás llenando? No No Es que Él es maruga Tío ¿Para qué? Es mortal Bueno Si vieses Mira, mira, mira Pobrecita Ya está Ya está Es que No todos son tan fríos Como tú Ay, mi niña Está enamorada Está enamoradita Venga Si lo vas a ver ahora No Que sí ¿Cuándo lo vas a ver? Ahora después a la tarde Viene a cenar con nosotros Lo recogemos Y viene a cenar con nosotros Bueno Te dimos la pizza Venga, ¿vale? Que sí, hombre Te lo prometo Vamos al Walmart Y luego venimos Y la recogemos Tienes una de tu hermano Me da igual Me va a poner grande Venga, rubia Ay, la pobrecita Está subandito En verano nos llevamos a Tylercito Ven aquí, ven Ay, no puedo Ay Ay, estos amores de adolescencia Parece que se va a acabar el mundo Pues sí Porque si morimos en el avión Se acaba Ya, pero también, hija Sí También puede ser que Que nos muramos en otras circunstancias O él En fin La vida es así de infierta Pero que son 10 días Pero que son 10 días, hija No se va a acabar el mundo En 10 días Yo entiendo tu sufrimiento Yo no estoy diciendo que no estés así Yo estaría igual Porque somos así Genéticamente Emocionales Pero Eso no quita Con que Con que va a pasar rápido el tiempo Vas a ver también a tus hermanos Va a tu padre A los abuelos A tus amigas De allí Que están deseando verte Y estar contigo Aburrirte no te vas a aburrir Y en nada estás aquí Y en nada estás aquí ¿Eh? Aquí ya está Ahora después recogemos a Tyler, ¿vale? Y que se va a cenar con nosotros ¿Vale? Venga, venga Ay, mi amor Y ya Es peor Es peor este momento Que luego cuando estás allí ya no, ¿sabes? Pero el momento este es el peor Luego ya va pasando los días ¿Y sabes por qué lo sé? Porque me pasa contigo Este mismo que tú tienes A mí me pasa contigo Cuando tú te vas Yo me pongo así A ver ella Y luego pues bueno Los días van pasando mejor ¿Sabes? Pero el primer día es así como un poco Un poco drama En verano no nos llevamos a Tyler para España Voy a poner lo primero de todo Unas lavadoras Porque Bueno, unas Voy a lavar toda la ropa Que tengo para no dejar ropa No dejar ropa Para lavar O sea que esté todo lavado Así voy a poner Creo que tendré que poner Tres lavadoras Una de ropa oscura Una de ropa blanca Así que Eso es lo que toca Porque yo No puedo No puedo irme Sin dejar la casa limpia Recogida Perfecta Para cuando yo llegue La casa esté Porque no hay nada Que más coraje me dé Que irme de vacaciones Y venir con la Y tener la casa Pues eso Que no haberla recogido bien Capaz de que igual pongo una media Yo creo que sí Que esta ropa entra toda Voy a poner todo esto junto Voy a poner todo esto junto Porque tampoco Hay nada que despinta Así como mucho Sí, ¿no? Y así pongo una ropa blanca Y otra Y otra Ah, bueno, sí Esto sí puede despintar Oh, no, sí No No, no, no Porque esto sí puede despintar Así que bueno Pongo No pasa nada Esto no es claro Ella ya me deja Los pantalones Así Ay, chicos 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 Tengo ganas De ver a la familia A la bubu A la abuela A todos A la avisa Qué guay Qué guay Esto ya Y ahora esto Uf, pues Clara Pues yo creo que voy a meter Voy a meter esto Blanquito aquí Porque Resulta que Te lo voy a preparar Por si acaso despinta No me fío No me fío Tenemos ropa Clarita ¿Eh? Ropa clarita Estos pantalones Para lavar Yo he metido mis pijamas Esto es lo único ¿Qué? Ropa para lavar Que No, no Bueno, ropa oscura La meta ¿Ropa oscura para lavar? Ropa No, clarita Da igual A ver Que tampoco pasa nada Porque se quede algo de ropa Eso es lo más normal del mundo Pero cuanto menos Mejor Y esto porque Fran y Elaya De aquí Se quieren llevar ropa Cuando llegue a España En España Vamos a ir a Zara Y además A Elaya le voy a coger Pantalones de allí Porque los de aquí A ella no Le convence mucho Y yo también me quiero Mirar unos vaqueros en Zara Porque Aquí vale todo más caro En el de Zara Y ahora me gusta mucho La ropita de Zara Tenemos que decirle a la vecina Que nos recoja la basura Porque mañana pasa Pero no va a pasar Antes de que nos vayamos Sí, pasan tardísimo Sí, pasan tarde Yo no sé Antes no pasaban tan tarde Ahora pasan muy tarde Bueno Pasan tarde Siempre que Sabe la basura pronto Si no las sacas Pasan muy tarde Es verdad Primero la basura puesta Y Juanchito No sé por qué no me limpió Pero lo voy a poner ahora A limpiar No sé por qué no me limpió 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 Yo tenía puesta en mi móvil Un widget Que me decía cuántos días quedaban para Navidad Entonces lo puse como en noviembre Y ponían a 40 Y pasó Navidad Y ponían 365 días para Navidad Y lo quité inmediatamente Era súper deprimente ¿Cómo que 365 días? Con qué pelos Para la próxima Navidad Totalmente, totalmente Ya es deprimente Que nos vamos Me voy a poner bien el pelo Es que ni me he tocado el pelo Madre mía Que vamos a ir al One Bueno, vamos a pasarnos a por Tyler Porque si no la rubia Nos vamos al Walmart Al mall Cenaremos y luego venimos Así que os voy a grabar con el móvil Todo lo que hagamos Y os voy a dejar aquí con la cámara Porque ya es de noche Y esta cámara en oscuridad No graba bien Así que... Así que nada Vamos a hacer eso Ya hemos quitado todo de Navidad Lo hemos guardado De hecho yo pensaba Dejarlo en el garaje Y ya la vuelta a guardarlo Bien, pero ya al final Hemos hecho todo Y lo hemos guardado todo bien Y todo Así que todavía me queda Recoger la cocina un poquito Porque la hemos dejado así Como medio alborotá Y la mesita esa Pero bueno Que ya parece que va cogiendo Estos colores Así que... Vámonos Es que persona es Venga, anda Venga, ya está Que le quedan perfectos Enseña a los carameluchis Cómo te queda el pantalón Perfecto Este te queda perfecto Venga, vamos Anda Pistolero Venga, vamos Vámonos Vamos Me voy a quedar aquí Para siempre Ahí te vas a quedar Mirad Esto es la típica Esto se parece al decalón Es lo más parecido Al decalón Que hay aquí Sí Lo que pasa es que Son todas marcas Hay marcas Como de calón Que tiene su propia marca Y más barata No, no Tyler dice que Laia está llorando ¿Está llorando? ¿No? ¿Suscríbete? Ya, dile que sí No, gracias Mirad que me va agarrando De la corredita Vaya dos dramas ¿Eh? ¿Ves? ¿Veis? ¿Veis negro? Es verdad Elaya Vais matching Si se levantan los zapatos Levántate los zapatos Ah, sí Los zapatos The same shoes Sí Los mismos zapatos Nah Con la maleta llena de porquería Bueno, esto es arena para los gatos Pero Lo demás Es porquería Chucherías Varias Para la familia Chuches, chuches Chuches, chuches Juliáncito, ¿qué? Hola ¿Has encontrado algo que me guste? ¿Has encontrado algo que te guste? No Ay, chicos Bueno, ¿sabéis qué está haciendo Fran? Sí Firmando la oferta de la casa Oh my God Ya es oficial que vamos a ofertar A la casa Porque estos días Os dijimos el otro día Que íbamos a ofertar Pero Teníamos que O sea, nos tenían que mandar el pleno de la casa Saber los metros de la casa Ver cómo era el vecindario Las leyes que tenía el vecindario O sea Queríamos asegurarnos De que todo eso estuviese en orden Antes de mandarles la oferta Porque aquí lo que haces es Mandas un documento Mandas una oferta Ya firmada por ti Por nosotros Y después Llega a ellos Normalmente Bueno, pues suele haber un tirado floja ¿No? Tipo Pues no Pues esto Pues lo otro No sé qué O directamente no aceptan Porque no quieren bajar la casa Que eso es una opción Que puede ser muy probable Entonces Pero si imaginas que Ahora ellos dicen Una contraoferta Y nosotros Pues no O pues sí O lo que sea Pero el total En el momento que ellos firman La oferta Pues es Ya Va al siguiente paso Que es dar nosotros La señal de De la casa Y después ya empieza Todo el proceso De La venta ¿No? De la casa Entonces Bueno, pues así es Entonces teníamos que asegurarnos De que todo estuviese bien Porque no es lo mismo de Voy a ver la casa Ah sí, mira que te voy a dar tanto Ah, vale, venga Pues sí, pues vamos a hacerlo por escrito No, aquí no es así Así que Así que bueno Pues Eso está haciendo Fran Yo Ya hemos terminado las maletas Hemos comprado Un montón de cositas Para la familia De chucherías Porquerías Y cositas así Como habéis visto Y Y ya está Y voy a cerrar aquí el vlog Porque necesito ya Preparar la cámara Para mañana Quiero quitarle el micro Que ya Los vlogs de España Se oirán reulinchi Porque No voy a llevar el micro Porque es que si no No puedo con la cámara Llevarlo ¿Sabes? Ya no voy a estar Grabando tanto Así que Por no llevarla ¿Sabes? Por no con el micro Todo aquí en casa Claro No me lo voy a llevar Voy a llevar el De la cámara O sea La pelusilla ahí puesta Y ya está Como hacemos cuando Nos vamos de viaje Siempre hacemos eso Porque si no Fuera en el exterior No se escucha Había ni que no sé Que hay que no sé cuánto Así que No el audio Es muchísimo peor Pero bueno Ya sabéis que son unos días Y ya está Así que Ya está Que Esperamos que os haya gustado Este vlog Melaya Madre mía El drama Que ha metido Melaya O sea Melaya es una dramática La pobrecita Está enamorada Pero es muy dramita Enamorada Muy dramita O sea Hemos ido Bueno Hemos estado En el centro comercial O sea Recogimos Un momento Recogimos a Tyler Porque como ella no esto Digo que no Mira Escúchame Luego a la tarde Porque ya se iban a despedir Esta mañana Por eso tenía esta llantina Pero yo me dio pena Y le dije A ver Melaya Porque él tenía vole Y talala Digo Venga Esperamos a que él salga Cuando él salga Vamos Lo recogemos Y ya nos vamos Claro Eso nos ha hecho Que Se nos ha hecho súper tarde Pero bueno Nos vamos Total Hemos recogido Luego hemos ido Al Walmart Tal este No sé qué Hemos cenado Y lo he llevado ahora Para su casa Y son las Once y cuarenta Las doce menos veinte Y Y madre mía Otro llanto Ay Porque dice Pero es que con el cambio de hora Y digo Chicos ya son seis horas Y dice Pero no me va a dar los buenos días Porque dice que cuando se despierte ella Es de madrugada aquí Y yo pues chicas Son diez días Madre mía Buena eres tú Para una relación a distancia Total Que nada chicos Que eso Bueno Es parte de nuestra vida De la vida del Inmigrante Que se enamora en el otro país Y ya está Es parte de De lo bonito de la vida ¿No? Porque esos sentimientos También son bonitos Así que Así que hay que sentirlos Y ya está Y es así Así que nada chicos Que esperamos que os haya gustado este vídeo Que nos vemos mañana O no sé cuándo Porque ya no sé el lío que tengo con los vlogs Pero bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Poned la cara que va ¡Que va! Ah no olvidéis seguirnos en todas las redes sociales Porque Allí estaremos Pues al día Los vlogs no Pero ahí sí Así que seguidnos sobre todo en Instagram Para no perderos nada De lo que estamos haciendo en España Y ahora sí Poned la cara que va ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! Ho, 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 ho! Ho, 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 ho!